En el municipio de León quieren correr a otras 350 personas en el año 2016, esto para ajustar el presupuesto. Le están planteando los recursos que requerirán para estas indemnizaciones. Quien lo dice es Enrique Sosa, el director de desarrollo de la dependencia. Esto nos va a dar equilibrio fiscal. De hecho, hoy tenemos un problema de tener una cantidad de plazas que no podemos cubrir. Si permanecemos en esas circunstancias, todos los ejercicios vamos a tener un desequilibrio fiscal. Sin embargo, si en este momento nos apretamos el cinturón administrativo y reducimos el número de plazas, encontraríamos el equilibrio fiscal. El efecto en este momento no es percibible porque hoy tengo que indemnizar, pero en el 2017 y en el 2018 no.